Llevo desde los seis añitos en el club, en la escuela, hasta que he pasado por la cantera y llegar al primer equipo. Para mí es un orgullo y una ilusión tremenda. Poder debutar frente al Barcelona, yo creo que casi no se podía pedir más. El Atlético de Madrid lo significa todo, el club es mi vida y la verdad que estoy orgulloso, feliz de poder estar aquí en mi casa y en mi club. Y al final yo creo que todos los que sentimos el Atlético de Madrid, más allá de títulos, lo que buscamos es el cariño de la gente. Esto continúa y a seguir, ¿no? Ser ahora mismo el primer capitán del Atlético de Madrid para mí es un orgullo y estoy cumpliendo el sueño de cualquier niño atlético. Los sueños se cumplen con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio y tengo muchas ganas de seguir compitiendo, de seguir haciendo las cosas bien y vamos a luchar día a día, a trabajar día a día para seguir cumpliendo partidos y sobre todo de intentar llevar al Atlético a lo más alto, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!